Un difícil momento, ¿no? En toda la salud pública, como en todos los ámbitos de la administración pública de la provincia del Chubut, salud resulta un área estratégica, por otra parte, ¿no? De esto habló el Ministro también de cómo optimizar los recursos y además la campaña que recién planteaba, que se viene, ¿no? Teniendo en cuenta este tiempo otoño-invierno, es precisamente la necesidad de poner el acento en la salud de los más pequeños, ¿no? El área de pediatría, por lo tanto, tendrá un rol fundamental. Es otro de los temas que charlamos con el municipio, que es, digamos, la campaña invierno, de cómo vamos a encarar esta campaña invierno. Digamos, ello requiere, no de ahora, sino ya del verano, la planificación de los recursos, la gestión de las cosas que necesitamos. Nosotros, a través de lo que es el análisis epidemiológico, ya sabemos hoy en qué semanas, muy probablemente vamos a tener un pico de enfermedad respiratoria, que generalmente son dos picos de enfermedad respiratoria, uno, digamos, avanzado junio y el otro después de las vacaciones de julio, en agosto. Digamos, son 15, 20 días que, por supuesto que esto viene, empieza a crecer de a poquito y hay dos semanas donde, digamos, los servicios se saturan. Sabiéndolo de antemano, digamos, se pueden planificar los recursos. Hay equipos técnicos del Ministerio que ya todos los años planifican la campaña invierno y después, por supuesto, que hay particularidades que surgen en el contexto real de las cosas y hay que adecuarlo, pero es algo que nosotros miramos con detenimiento, hacemos un análisis epidemiológico, planificamos los recursos y después, digamos, para tratar de llegar lo mejor posible a un escenario de crisis sanitaria, digamos, que se da todos los años. Que hay que asumirlo como, digamos, algo que está todos los años y que es parte, digamos, de la normalidad del funcionamiento del sistema de salud. Vamos a tratar de llegar lo mejor posible a esos momentos. Gracias.